Música La cuenta es que por más que intente mi amigo yo el tronco, le rompo y así lo puedo yo hacer como quiero Lo que pasa mi amigo que me camilla en trojero, ay lo que pasa mi amigo que me refiero A rapear en donde quiera, no ser el moncatelero, como vos eso te haría decir Lo que pasa mi amigo que te puedo matir Hey, no quiere decir la vida que te da la recompensa, que está esta sentencia Escucha una cosa, el pasador va a ser pasado por alguien que un día también fue la... Respresa en tu antigua desea que no sea la repensa, no la cerveza llega tu cabeza Tocando la bumbina y no te perdés y acá puedes perder... Si no te vas para ti, no te vas para ti, nunca podés para ti Pero pareces así, creo que la alma te castiga Con mi noveno único que sale en el vídeo no podes rachear Tampoco podes hablar y creo que tu mente y tu cuerpo acá no va a estar Tu cuerpo está, tu alma se fue No sé qué pasó, acabo por ver Pero no entendés mi papá Te tiro para el río, sonreíos Tío, entiendo ¡Aplausos! ¡Abra vuelta! No sé, vos te perdiste por ahí en el poste Y no entendés, yo te digo sos un bobo Y creo que te digo que por ahí encontré Y vos te pinchaste, soy como un globo No te fuiste, creo que nunca entendiste Te perdiste, a la vida sonreíste Y vos te hiciste, creo que te interfirió Y no importa en prisión de Cristo la vida te traicionó Y por ahí perdiste la confianza La esperanza de ganar en batalla Y creo que vos no podés flashear Tampoco podés negar que Estarte en cualquiera Y tu corazón es una raya No tiene pálpito, tampoco soy Creo que en mi mano rima se perdió No encontró la salida, por eso acabándonos Bajo dedos, no entendés que es el cielo Sos un bobo y por allá Es así mi hermano, siempre voy y cago atando ¿Qué pasa mi amigo, que a vos te estoy matando? Porque con mi cifera era presa Y que la vida me estuvo, pero ahora sigo, sigo rapeando ¿Qué pasa mi amigo, que siempre te palpita? Porque vos me sientes cazador, caza la presa Pero vos no llegas en la presa Si vos cojas mojadita La concha de tu vieja Lo que pasa mi amigo, que el rapiciente se acompleja Lo que pasa mi amigo, que siempre me pongo en la improvisación Lo que pasa mi amigo, que siempre me pongo en la improvisación Si no te tiran ninguna Yo sé que... Es loco mi envase El envase de porro Le hace falta un centésimo ¿Necesitas el jurado? 3, 2, 1 Pasa Claudio